Hola y bienvenidos fans del BGS, estamos aquí en Nier Replicant, versión lo que sea, en la ciudad de las mil y una normas Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos a esta fachada porque nos dijeron que el rey podía tener información sobre, huepa Información sobre como... como liberar a... eso, como liberar a... como curar la movida esta La... me sale soria gris, pero no, la runa... fiebre rúnica, o la marca rúnica La enfermedad Ojo, la niña Deja como esté el camino, y tenéis que os guiar tras la tormenta de arena Tengo que ir a tu velocidad Vale, también nos sigue Kaine, vale, que es... corre como Naruto, puta friki, en serio Pues eso, nos sigue Kaine, que la... ayudamos a tomar venganza de aquella criatura, ¿no? Era como... ¿Yo me lo digas cada vez, Grimoara? Lo sé Eso, que parece que quería venganarse de la criatura aquella, y la... la vencimos Parece que la metamos ya del todo, así que... nos ayudará, porque como ya no tiene nada más que hacer Y esta espada es como un cacho de museo, ¿verdad? No se puede... de verdad, es terrible que no puedas andar a su ritmo, tío Que te has que estar... piki, 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 atrás, piki, 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 atrás, porque es... como que no haces nada Es peor, todos los videojuegos lo hacen y es terrible No sé si hay algún motivo, quiero decir, no hay un motivo, ¿verdad? Vale, también pillamos esto Para tirar al bicho este Un clon de sombras Mira, cuando atacas... cuando atacas automáticamente corres Es que miedo, ¿no? Toda la arena se va por aquí Y estoy seguro que este desierto es artificial, ¿eh? Es que hay tres desiertos, quedados cerca de mí ¡Ya bueno! Por desgracia, caminas a una velocidad que no puedo seguir Si no eres tanto a trompicones ¡Oh! Grimoire Vice, te voy a aplastar Ah, que hay más ¡Cuidao que se va! Pero si no tienes boca Hay cosas ahí Por supuesto que no lo hay Jolín, pues ya digo que para ser poco manejable El arma esta es la hostia Ya sé lo que hay Ya sé lo que hay Kaine no dice porque Kaine siempre ha dado como 3 metros por detrás hay un mapa, ¿no? sí algo allá a la izquierda pero bueno cuando no estemos con la niña ya lo veremos ¿pone algo en las páginas? no, ¿verdad? no puedes ver tampoco madre mía podría orbitarla mira, una generadora de mira, una generadora de ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué se va? ¡Oh! ¡Oh! Pues ahí... No ha salido ahí el... El clon. Luego se va a morir, ¿verdad? Una niña esta. La cara cono. Bueno, no es cono. Es pirámide. El templo de árido está justo delante. Ah, y una cosa más. Va para el templo de árido. Ya, pues gracias. Hasta aquí puedo llegar. No irás a volver andando tú sola, que te van a comer los lobos. ¿A que se la comen los lobos? ¿Se la comen los lobos? No creo, no. Hostia puta. Que se ve ahí, mariposas. ¿Dónde coño hemos pasado? Por aquí. Pirita. De los minerales. La más chiquita. Mi mía. ¿Soy ahora un chiste de Animal Crossing? Vaya. Estas aves están pedidos sin direcciones. Conejo brincador. Ah, vale. No puedo hacer doble salto. Ah, no puedo ni saltar. Tengo que jugar con las reglas. Eso no tiene ningún sentido. Me está quitando vida, sí, ¿verdad? Estos bichos son los del Drakengar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son los bichos del Drakengar, las cajas esas. Toma, a tu casa. ¿Puedo moverla de lado? No. Ah. Ah. Si me dan, repito. Si me dan, repito todo. La madre que me parió. No me jodas, por aquí cabes, eh. Es un juego de puzzles ahora esto. Ah, no. No, 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 no. Esto no vale. Ah, no, no, no. Esto no vale. Vale, me imagino. Va, tú eres inmortal. Que 20 viene. Mira, es inmortal. Ah, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, son los monstruos del Drakengar. Que celda todo. Oh, maestro, la prueba se te da que te de esa siguiente regla. ¡Ah! ¡Qué padre! Me pregunto a qué es este príncipe. El hombre está tratado de proteger sus personas. Y aún así se ha hecho a ellos para salvarlo. Creo que eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Que es un maldito maldito. ¿Me escuchaste a alguien? Ah, vale. Anda. ¿Es el príncipe? Entiendo que... Va, este traduce todo, ¿no? Pues si no. Espera, ¿en serio? Pero eres solo un niño. ¡Sutsuki! ¡Tato, sukechi! ¡Ladio! ¿Qué? En Drakengar daba menos miedo. Lo abducido. ¿Qué está prohibido hacer aquí? Atacar. Magia. Bueno... ¿Qué coño es búho estático? ¿Qué coño es búho estático? ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudarlo! No te puedes parar. No te puedes parar. ¡Ah! ¿Qué es búho estático? Pararse. Entiendo que es pararse. Un momento. Si me paro el mando me muero. Si me paro el mando me muero. ¡Ugh! Vale. ¡Oh! Vale. Vale. ¡Ah, ya sí que puede! Complicado Ah, ahora es un plataformas What the fuck Que son más raras de este juego Uy, uy, uy Ah, aquí está prohibido respirar ¿Por qué? ¿Cómo ha llegado hasta aquí Kainé? Estaba la puerta cerrada Luego corredor, ratón escurrizo, embolzador, lanzador de magia ¿Qué? ¿Se ha saltado la regla o qué? ¿Estás maldito? Déjame ir Déjame... Te voy a matar cuando salgo de aquí Yo creo que no puedo correr Esto no es correr ¡Ah, esto es correr! Tengo que ir despacio ¿Pero y esto? Vale, no puedo correr de ninguna manera Pero ¿Puedo pararme? ¿Puedo pararme? Si no, vale ¿Y saltar? Puedo saltar Vale, pero ahí he corrido ¡Ah! Puedo atacarlas Mientras no la destruya con magia De hecho, puedo ¡Ah, claro! Pero aquí no pueda poder ¡Ay, no! Un momento Ahí java plan Vale, jolín Tengo un plan No sé si va a funcionar Creo que sí, ¿eh? Creo que puede funcionar esto ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no! ¡Qué mal! Quiero pegarle a las pelotillas con... Con mis ataques Nada, no sé si va a funcionar ¡Ay, no! Jolín, es imposible, ¿eh? No, es que corro Es que corro Si empiezo a atacar Si empiezo a atacar No puedo echar para atrás Tengo que cambiarme de lado Claro, pero si mato a aquella No puedo volver luego ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Tenemos lore ¡Ah! Había lore Ahí, había Ahí, 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 ahí Se puede, se puede ¡Uh! Está increíble esto, ¿eh? Se puede hacer, se puede hacer Lo hacemos así, lo hacemos así Increíble ¡Uh! 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 Yo he seguido las reglas, ¿eh? No he corrido Simplemente he avanzado rápido Esto va a ser todo así como Así como Misioncillas de De tal Tiene toda la pinta Estas están cerradas Me quedan tres Tres pruebas ¿A qué no me vas a dejar hacer ahora? Atacar Saltar Atacar no te lo pueden quitar Hostia, hay mucha Carcoma por aquí, ¿eh? Tortuga aguarecida Murciano avanzador de magia Puedo saltar y correr ¡Uh! ¿Qué es tortuga aguarecida? No entiendo ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la dificultad de esta prueba? Bueno, yo entiendo que era que no podía cubrirme detrás de estas movidas Entonces era un baiteo ¿Quién ha enseñado este puto templo? ¿Cuál era la dificultad de esta prueba? 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 ¡Hostia! Vale, esto lo rompe Están encima la rompe Es otro Al final ese es otro monstruo de estos Es otro monstruo igual Solo que he cubierto con el conjuro Me queda una, ¿no? Vale Están guay las pruebas Pero muchas se solventan súper fácil en realidad ¡Hostia! Solo hay una cabeza de estas Me va a perseguir o algo así No voy a poder hacer nada Solo atacar y moverme Tiré con garras ¡Ah! ¡No puedo atacar! No puedo atacar, bueno Me hace gracia que saltándole encima lo mates No reaparecen, ¿no? Eh... Pero puedo hacer magia, ¿no? Vale ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Ah, ahí Perdón Hasta que sabía que podía correr en el aire Zona en 2D Ah ¿Qué dices? Vale, no me puedo poner No me puedo dar nada Para correr en la agua A partir de ahora Estoy cubriendo en santo Cuidado Antes de que toda tu salud se pierda No puedes hacer ninguna acción Solo caminar ¡Ah! ¡Ah! Cuidado Que Nier parece Ahogarse en literalmente cualquier Líquido mínimamente Neutoniano, ¿eh? Ojo ¿Boss? Huele a boss, ¿eh? Lo puedo esquivar ¡Hostia! Mal No, lo más Lo más que te han aparecido objetos Es un 4% ¡Uh! ¡Oy! ¡Oye! ¡Jolín! Hoy no Esto tenía Nada de vida Aquí en elaborada Aquí hay más movidas de estas Qué bonito Vuelvo a preguntar ¿Todo esto es post O pre-apocalipsis? Drakengar te hace creer Que el mundo que hay Antes de Que el mundo que hay El mundo de los dioses Es un mundo normal Es el mundo humano 100% O al menos eso es lo que yo entiendo Pues claro Ahora ver todo esto Me hace pensar Que todo esto Se ha construido En el plazo de Entre que vino la La movida esta gris La caída De la aberración Y Y ahora No hemos salvado a Kainé Y aún quedaban puertas Por abrir ¿Cómo? ¡Hostia! Va a empezar a aparecer reglas ¿Verdad? Se ha roto el... Vale Se ha roto el piso Por cierto No había pillado la gracia Pero claro Hay reglas Como el pueblo que tienen Que tiene un... Ah Los azules me devuelven la magia Sí A ver Va como parpadeante Está igual Yo tengo que moverme un lado para otro No podría subirme encima del bicho este Estaría guapísimo en realidad ¡Vamos! ¡Vamos! Enseguida Hostia Hostia puta El guardia de este templo Es un lugar curioso En realidad Dice el libro ¿Eh? ¿Hay que subirse ahí? ¿Hay que subirse ahí? ¡Uy! Me ha dado el otro Cristo 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 ¿Hay que cortar los brazos o algo? Esto es un poderoso ¡Anda! Se rompe esa caja ¡Vamos! ¡Hey! ¿Cómo nos encontraste? Me dice, solo me puse un montón de a** y me quedé aquí Y no me he tratado de ir a vestir No te jodas, Buc Vale, menos una mano No puedo liberarlo bueno, no hay idiota es ah, se deshace oh madre mía, el puto bullet hell, eh ¿cómo? ah ah vale, se fue en un momento así mejor la verdad, muchísimo mejor ¿dónde va a parar? ay no, he fallado aquí ya no queda nada ha sido fácil me ha gustado que me haya habido pruebas o sea, no no sé, que no me hubiese dejado hacer cosas ahora no puedo usar magia ahora no puedo usar tal o sea, que hubiera aplicado las reglas ¿qué coño ha cogido? su máscara claro, se le ve la cara no vas en serio no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa ahora? No creo que sea absurdo No creo que sea absurdo ¿Oh? Esas reglas son importantes para las personas malas No lo digas Lo digo Y creo que es importante que respetemos eso No El niño está empezando a sonar como un hombre No Una cosa es que las reglas fueran injustas Vamos allá a ver que hay Vamos allá a ver que hay Una cosa sería si las reglas fueran injustas Pero ninguno De los hombres cabezas estos estaba en contra De sus reglas ¿No? Entonces ¿Por qué tienes que Venir tú a poner Orden Donde no sea... No lo sé ¿Cómo que imposible? Pues no le da la gana Perdón Si no quería Buena Pero eso no O sea, quiero decir Si esta gente está súper contenta con sus reglas Si esta gente está súper contenta con sus reglas ¿Cuál es el problema? Te pueden parecer absurdas Por supuesto Pero... No sé No, no sé A ver El problema Claro, el problema es eso Que cuando las reglas pueden ser un problema como lo de esto ¿No? Que esta gente no podía salvar a su príncipe porque había dos reglas que entraban en conflicto Pero yo que sé Pero yo que sé Una cabra Voy a hacer un pro Mucho Voy a pasar a ver ¿Cuál es el problema? distinto. Me encantaría conocer a Kainé, la chica. Seguro que habla y dice cosas bonitas. Ella no ha venido, ¿no? ¿Se queda en la entrada o algo? Simplemente no viene. Vale. ¡Hostia! La de envío frágil. Se rompe. La de envío frágil es ir a la ciudad sin... Hay tres de esas, tú. Me parece una barbaridad. Te puedes dar el melón a la chiquitilla. Yo me niego a cultivar plantas, ¿no? ¿Qué coñazo? ¿Setecientos? ¿Yonah? Oh, hey. ¿Cómo te sientes? Mejor, ahora que tomo la medicina que te traves. Bien. Ah, por favor, ¿te vas a quedar aquí hoy? Claro. ¿En serio? ¿Te vas a quedar conmigo? ¿En serio? Sí, Yonah. Me quedaré. ¡Yay! Sí, me voy a quedar, ¿no? O sea, quiere decir, Kainé, se puede buscar la vida sola. No va a morirse por esperarme. A lo mejor ni me espera. Oigo una voz. Cuando entrecierro los ojos veo a un chico ante mí. Tiene el pelo plateado y la piel pálida y me observa con una mirada dura y vidriosa. Sus labios no tardan en moverse, pero no emiten ningún sonido. ¿Qué dice? No logro escucharlo, no logro escucharlo, no logro escucharlo, no logro escucharlo, no logro. Intento marcharme, pero hay algo en el chico que me impide retirar la mirada. Obserro su rostro inexpresivo conforme agita los labios. ¿Qué intenta decir? Un momento, parece una frase. Creo que puedo entenderla. Empieza por S y luego por E. Casi la tengo. Las letras empiezan a cobrar sentido. Una tras otra, cada vez más rápido. Verso sellado. Dice verso sellado, justo lo que ando buscando. La clave para salvar a mi hermano. Vuelve a visto al chico con energías renovadas, tratando de todos medios de comprender su siguiente palabra. Sueño. ¿Sueño? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con eso? Sus labios vuelven a moverse, no consigo quitarle ese ritmo. Joder, no logro entenderlo. Quiero gritar, quiero estrozar las paredes que me rodean. Sin embargo, el fuego me esfuerzo a calmarme. Puedo hacerlo, por Yona. Lentamente, cada vez más, disecciono las letras que componen sus últimas palabras. Bosque de las leyendas. A la mañana, sí. Ya tenemos sitio para ir. Justo un sueño. Incluso en mis sueños, estoy procurando las paredes de abuelos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Yona! ¿Qué pasa? ¿Estás sentida también? No, solo... ¡Has tenido un sueño extraño. ¿Qué es lo que se refiere? No, nada. ¡No te preocupes de eso! Porque también tenía un sueño. ¿Oh, ¿sí? Sí. Me y este chico jugando un juego juntos. ¿Qué tipo de juego? Se llama, ¿qué es lo que se refiere? Creo que se refiere, porque nunca he oído de eso antes. ¿Cómo funcionó? El chico se movía a la boca, pero no se refiere a las palabras. ¿Qué es lo que se refiere a la palabra? ¡Era difícil! Quiero jugar a la escena de abuelos, pero debemos jugar a la escena de abuelos. ¿Y qué le dijo? No sé. Todo lo que podía descubrir era el sueño, y el bosque de la mentira. Pero no te preocupes. Voy a estudiar el sueño, para que la próxima vez pueda descubrir todo. Deberíamos jugar un juego juntos en algún momento, también. ¡Cierto, Yona! 1.200 de oro me ha costado esto, ¿eh? ¿Qué huevos que tienes? Vamos a cultivarla, pero es que no va a crecer. Se va a morir. Doyselo. Ah, no tengo de sandía. Ya pensaba que sí. Bueno, por culo. ¿Qué huevos que tienes? Me gusta el arma esta. Me parece chula. ¡Hola! ¿Qué tal, Popola? Oh, hola. Solo tengo una letra extraña en la mail. Querido Popola, espero que todo me vaya bien. Te escribo la esperanza de tener sabidurme con los asuntos que han tenido en la aldea. Esperad que veas por lo que me convocí a mis sueños al respecto. La gente ha comentado sueños. Sueños es que un sueño de sueño, maldito sueño, 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 sueño. Sueño, 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 sueño. Eso es, verdaderamente, un poco bizarro de escribir. ¿Quién es de ella? El mayor de una pequeña ciudad en la floresta de Mith. Es una zona cerrada del norte. ¿La floresta de Mith? Siempre son un grupo brillante y caliente de personas. Algo de esto es muy mal de carácter para ellos. Tengo un mal sentimiento sobre esto. Voy a verlo. ¿Puedes? Pero no te preocupes. Tengo negocio allí. Oh, bueno, bien. Gracias. Perfecto. Sueño, 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 sueño. 6 de junio. Me acabo de dar cuenta, siguen usando el calendario... Estándar. No sé si las misiones secundarias son necesarias para algún final, pero me dan toda la pereza. O sea... Tienen cero encanto las misiones secundarias de este juego. Cero, cero. No tiene ningún encanto. ¡Ah! ¡Ah, que me puedo subir a esto! ¡Es verdad! ¡Hostia! Ni me acordaba. Es verdadero viaje rápido, eh. ¡Ah! Ya se tiene de la puerta. Le da igual, eh. ¡Venga, hasta luego! Ahora no se vea una... Ahora no canta nadie Aquí antes canta una voz, ¿no? Bueno, no siempre ¡Joder! ¿Cómo cambia el ecosistema, tú? Hay alguien ahí Me frío de que este mundo es altísimamente irreal Este mundo es altísimamente irreal Es imposible ¿Estás certain de eso? Sabes, un poco optimismo ahora y luego no afectaría, Vice ¡Such chique! ¡Beware! ¡Beware! ¡The words! ¡The words! ¿Qué dices? ¡Contagious words! ¡The words! ¡The words! ¡The words! ¡The words! ¡Beware! ¡Beware! ¡Hay una nueva sensación extraña en mi mente! ¡No es un cuízo! ¿Qué pasa? Quizás deberíamos empezar por preguntar a este hombre ¿Quién eres? ¿Por qué ahora me describe las cosas? ¿Por qué ahora me describe las cosas? ¡Anda! ¡Anda! ¡No! 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 Creo que lo has escuchado! En otras palabras... ¿Hemos captado el sueño de muerte? ¡Ridiculoso! ¡Preposteroso! ¡Completamente inestimable en cada nivel conceivable! ¡No me acuerdo! ¡Eso es como funciona el sueño de muerte! ¡Eso es como funciona el sueño de muerte! ¡Mas respuestas no deben ser abiertas! ¡Ah! ¡Seguro! Obviando los comentarios del libro, ¿eh? Obviando los comentarios, amiguita O sea, el libro le está leyendo esto, ¿no? Acabas cuando gasto de vergüenza y cambió la mente de tema El primero le preguntó a Neil a quien había visto y que habían hablado en su llegar a la aldea ¿Como? Algo de ahí debe haber causado a ti a entrar en mi sueño A una alguna conversación Una palabra específica Algo ... ¡Ner y Weiss he devanado a los ojos sin éxito! ¡Ya no sean las espadas a tener en consiglación! ¡Nemasiado paloteo aislado! ¡Nemasiado paloteo aislado! ¡No tengo las conversaciones básicamente de significado! ¿No puede leer esto? Parece que Weiss le irá el orgullo a la idea que si bajara las espadas se impensara demasiado Weiss puede leer esto ¿Eso es una bolsa de un narrador? ¿Por qué no estaba haciendo esa cosa? Una combinación de palabras concreta, ¿cuál puede ser? Hemos hablado sobre los sueños Ah, ¿qué puede haber sido? ¿Una oveja? Gritó pronto Vice, dejando escaparme una cosa que pasó por la cabeza Nos va a observar en un instante antes de negar la mente con la cabeza Tras unos minutos de reflexión, Aníbal se iluminó el rostro Ya me acuerdo, empezó Los que sueñan, dijo Eso estoy seguro El caer reaccionado sacando un tarro de papeles de bolsillo Lo dejó ver a la especie hasta que sintió convicción dominada a Míbal La idea extra es lo cierto Es cuando metes un salitorio y folio donde va hacia el suelo Mis notas también lo mencionan Seguro que es lo último que vivimos antes de quedarnos dormidos El caer se acudió a la cabeza mientras punta a gastar el lapicero Trazaba líneas a lo largo y ancho de un folio Durante el último mes no he hecho más que estudiar la enfermedad En un día sueño mortal, empezó A fin de cuentas soy el alcalde Mi labor consiste en proteger al pueblo Pero veo esperar a que un par de extranjeros quedaran atrapados en los sueños de mi gente El alcalde se detuvo con una mueca de rostro Tengo que coger apuntes Vice, respondió de inmediato Admiro la fuerza de voluntad Le ha quitado la voz también Admiro la fuerza de voluntad en quien quiere investigar la información en tus sueños Pero quizá deberíamos intentar salir de este lugar y no tratar de entenderlo El alcalde tensó la mano alrededor del lapicero y a punta se partió He intentado escapar Desde el instante que me di cuenta que estaba preso en mi propio sueño He intentado tratar de huir, pero dudo que sea posible Es decir, este es mi sueño, ¿no? Si hubiera un modo de salir tendría que conocerlo Entonces se detuvo con los ojos perdidos en la nada Mi aldea era preciosa Empezó a dirigirse a la nación en particular Mis vecinos los más maravillosos que uno pueda desear Pero cuando la enfermedad se desató Las cosas cambiaron Como si alguien hubiera cogido una esponja Y lo hubiera llevado con ella a lo largo de nuestras vidas Solo quiero que volvamos a estar unidos Que podamos volver a ser libres Y no me detendré hasta conseguirlo Ni ya sintió Un momento, yo no he asentido Mira, si podemos ayudarte de alguna forma Dijo Niersan, solo pídenoslo Un momento, yo no he dicho nada de eso Silencio, gritó Vice Grimoire miró a Nier y luego al alcalde Y otra vez miró al rostro confiado El rostro de Grimoire Vice siempre muestra confianza Gracias A ver, alcalde Nos dijiste que nadie puede casar este sueño hasta donde tú sabes Pero te sorprendiste a vernos llegar, ¿no es así? El alcalde alzó lentamente la cabeza y empezó a comprenderlo todo Madre mía, empezó Tienes razón, tienes razón No tenía ni idea de que ibais a venir La imaginación humana es un motor limitado, aseguró Vice Y los sueños son combustibles Si eres capaz de imaginar una salida, aparecerá Con tu permiso, vamos a buscarla Os lo agradezco, dijo el alcalde No sé cómo he compensado todo esto Descuida, estamos deseándonos salir de aquí lo antes posible El alcalde empezó a sentir que podía respirar nuevamente Casi había olvidado esa sensación Mucha suerte a los dos Desde que sea a Nier le vais a la distancia Confiamos en todos en vosotros La imagen de Nier desvaneciendo sedentamente en el bosque Con una sensación de ya buena alcalde Ya había visto a este hombre antes Pensó, ¿pero dónde? Nier empezó a maluminarse a medida que recorría el bosque Unas horas antes, cuando todavía sorprendía la belleza del lugar Estaba convencido de que podía encontrar la salida y llegar a casa a tiempo para la cena Pero a medida que se adentraban, más fondosa y se volvía a la arbolea La niña vela hacía difícil ver más allá de un palmo de distancia Cualquiera y decir Las peras cubrían el moho Parecían decididas a torcer un tobillo Tuvo que agarrarse más de una ocasión a la espera a corteza de los árboles Y sus manos empezaban a dejar pequeños rastros de sangre en todo lo que tocaba Por si fuera poco Vice estaba demostrando ser un pésimo compañero de viaje Pese a no sufrir el terreno abrupto ni esfuerzo físico alguno No hacía más que instar a Nier a que fuera más rápido Y que dejarse lo lento que avanzaban Vice murmuró una tordua ¿No está Kainé con nosotros? Vice murmuró que una tortuga sin patas Sería capaz de recorrer el camino más fácilmente Y entonces Nier estalló ¿Puedes quedarte un poco? Tú no tienes que caminar Nier se ha apoyado contra un árbol intentando quitarse las contaciones de la espalda ¿Cómo puede ser tan inmenso este maldito bosque? Murmuró para sí mismo En el momento en que pronunció esas palabras En la que cofría insectos, cobró vida Toda una amalgama Amalgama, chupito Toda una amalgama hecho de zumbidos, chasquitos y sisero Su de ojo de tan volumen que hizo reclinar los dientes Nier se colocó las manos en los oídos y gritó para que no escucharan Vice, ¿qué está pasando? Nier veía que la boca de Mai se bodía Pero era imposible que él también estuviera gritando En modo de estestruendo Los insectos chillaban, el bosque aullaba Entonces cuando los oídos de Nier parecían dispuestos a abandonar su cabeza En buscar el flejo, el ruido se simuló V Vacilante Retiró la mano izquierda del oído y escuchó las gritadas del bosque Conforme a sinfonía de los insectos Diminuía todo el decibelio Ni han empezado a detectar patrones de sonido Esto no es arbitrario, pensó No es solo un ruido blanco, es algo más Los insectos no estaban llamándose unos a otros Estaban preguntando algo Para uno es suficiente Para dos es lo ideal Para tres es peligroso ¿De qué se trata? Por todas las páginas ¿Un acertijo? Eso parece quizá un poco forzado Pero puede ser que ahora es ahí de aquí Entonces te dejo que respondas tú Para uno es suficiente para dos es lo ideal Para tres es peligroso ¿De qué se trata? Un secreto, ¿no? Ni el furioso entre los esponsores Le había encomendado Va y sus periódicos La única respuesta que tenía sentido Es un secreto ¿Verdad? El zumbido sin insectos estuvo tan subitivamente Como se había iniciado La agitación a ras del suelo Se paró ante niña y de forma oleada Cuando pasó a un nuevo camino Los atropos del bosque Os están abriendo paso Dijo Vice Yendo de júbilo ¿Cuándo se ha convertido esto En Visual Novel? O sea, Visual Novel no Es un RPG antiguo De estos de que solo había texto Ni el furioso Felipe supera la prueba Comenzó de energías renovadas El camino suponía Todo una alivio para su cuerpo Castigado por la maleza Pero incluso para la masa Para su mente Siempre y cuando siguen un camino Su viaje tendría un objetivo claro Parece que el bosque Nos ha aceptado, ¿no? Dijo Neil Pasados unos instantes Vice se giró Para elegirse a su compañante No confundas la voluntad De este bosque Con haberte hecho amiguito De unos insectos alegres No tenemos ni idea De dónde va a parar esta senda En cuanto Vice Terminó su discurso Ambros doblaron la esquina Y se toparon con una manantial En medio de un claro Neil hizo rebotar una piedra Contra la superficie de agua Con una sonrisa en los labios Por todos los dioses Esclavo Vice Su tono de sorpresa Estaba más con justificado Pues cada golpe de piedra Se lo prefiere el agua De generar una nota musical Cuando la piedra terminó Frenando se hundió Hasta el fondo del estanque Las ondas que habían esbozado Se unieron en forma de palabras Entro por las ventanas Sin romper el cristal Cuando cae la noche Desaparezco ¿Qué soy? El día ¡Qué fácil! El primer joven Responde Venga Me apeto los dientes Y intentaré hasta morir Es acompañante O de mi tiro Pero tendría razón Esta es muy fácil Entro por las ventanas Semper el cristal Cuando es la noche Saberco ¿Qué soy? Vale Eso En pos de una cortina de agua Por todo el manantial La luz del sol Se comenta los árboles Y se fejone Y creando un alcohol Y se padeciente Abarcaba todo el horizonte En todos estos años Empezó ¿Qué pasa si fallas Aposta? Una muy fácil En todos estos años Empezó Vaya con sabidada Nunca había visto Una estampa semejante Puede que me ha interpretado Y en su intención Es este lugar Eh mira Gritón y desesperado Despertando Vaya A su semisba viento Parece que hay una casa Ahí Vais giró la vista Hacia donde apuntaba La mano de su amigo Y vi una pequeña cabaña Entre los árboles ¿No te parece raro Vais? En fin ¿Quién quería construir Un odal aquí en medio? Y se acercó Y llamó a la puerta Después de un minuto A porreándola sin parar Esta se abrió Y un hombre siguió Y facto de presencia Llevaba una enorme capa negra Con capucha Y iba desde el cuello Hasta los pies Y su rostro estaba oscurecido Por la neblina Eh titubeonier Parece que podía continuar El individuo de la capa Alza una mano Y empezó a hablar Tengo cuatro patas por la mañana Y dos a mediodía Pero cuando gana noche Tengo tres ¿Qué soy? Y he tratado de preguntar Al hombrecillo ¿Quién hay y qué hacía ahí? Pensé a ser invitado A repetida pregunta Creo que si queremos Hablar con el tipo Tengo que resolver Zadatijo Dijo Vais Sí, supongo No es desfácil Es porvenir Ojo Ojo, eh Vamos a decir un ángel Un ángel En cuanto a la respuesta Neil se ha envuelto En un manto En pruebas blancas Inmaculadas Una sensación cálida Agradable Recorrer el cuerpo Ahora le ha aparecido Una criatura De belleza incomensurable Neil fue capaz De contener Incapaz de contener Las lágrimas Cuando aquel ser se pronunció Tu respuesta no es correcta Escoge de nuevo Un demonio Tampotó como pronuncias Paradas La vez que empezaba Las vueltas a sus alrededores Las hojas se volvieron Marroes Y cayeron los árboles Las almas machitaron Y perecieron El alto follaje verde Se convirtió en ceniza Ondulada y oscura De repente Un inmenso demonio Apareció ante Neil Y soltó un atragado al ladrido Error Inténtalo de nuevo Terrible La niebla se disipó Al reloj de la siluota El hombrecilla No denunció Una sola palabra Correcto Acto seguido El individuo espejó Del abrigo Dejando a la vista Su rostro El alcalde Gritó Neil El hombrecilla Negó con la cabeza No soy el alcalde Que queráis conocer Escúchame bien Hace mucho bien La versión tuya Que nada tenía que ver contigo ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Algún día cobrará sentido De momento Militaré a daros la enhorabuena Por romper el sello El sueño mortal Ahora reunimos con la persona Que se encuentra En la entrada del bosque Dicho esto El tipo dio a media vuelta Y cerró un portazo Mientras Neil observaba A la niebla que se había De hacer sobre tierra Y volvía a caballar Y hacerla desaparecer Cuando Neil y Vice Regresaron a la entrada del bosque Les encontraron Que el alcalde Apoyado contra un árbol Cuando vio a la pareja De un brinco Se acercó corriendo hacia ellos Por todos los dioses Lo habéis conseguido Habéis encontrado El que había de vuelta Exclamó Con la mano izquierda Tomó la de Neil Y tiró ella con tanta fuerza Que por poco La arranca de cuajo Mientras que con la derecha Agarró el forro de Vice Y lo zanando en el aire ¡Ah! ¡Cielo santo! ¿Quieres dejar la zanando? ¿Han mechalado? Ni siquiera hemos dicho Si lo hemos conseguido o no El alcalde esbozó Una amplia sonrisa Y le quitó la cabeza Es que estoy muy contento De veros con vida Pensaba que no volvería A veros nunca Neil consiguió Expenderse al alcalde Y sonrió levemente Hemos roto el suelo mortal Al menos eso creo Le dijo El rostro del alcalde Se durmió Mientras Neil le contaba A sus pormenores Cuando el relato concluyó Los tres se tumbaron Sobre el vuestro dos Que se durmieron Neil crió la cabeza Hacia un lado A ver un momento Esto es una alcura ¿Por qué vas a tomarlo Sin más y echarnos a dormir? Ya había tanta chacharevita dormida Enfrentarse a las normas De este lugar Totalmente inútil Neil al alcalde Se le acostaron Los dientes Sobre el manto de hierba De la arboleda Ya los he olvidado Pero sigo Y sus palabras Así pues Si las palabras Nos instan a dormir Nos vamos a dormir Cuando lo hagamos La historia continuará Dicho es Es como es consciente De la propia narración Dicho esto Los tres empezaron a sentir Lo que les pasaba a los pasos Y su respiración se adelantizaba Esta es la primera vez Que me siento cansado Desde que me quedé Encerrado aquí A un ciudadal alcalde Sus palabras se vieron Interrumpidas Por un enorme estudo bostezo Y no recordaría nada más Dormirán durante Lo que puede ser Una hora o un año Al despertar las cosas Tienen un aspecto Más real que antes La niebla era más espesa Las bojas más verdes Está claro que Habían despertado el sueño La niebla era para Meditar el hombre alcalde Buenas noticias Denunció Creo que lo hemos conseguido Vaya Dijo el alcalde No todo sorprendido Es verdad Hemos vuelto Pues tenía que hacerlo otra vez Como si creía Toda la imagen Tenía adelante No sé lo mucho Que significa eso El sueño mortal Estaba esparciéndose Por toda la ley Y quería en fin Pensaba que podía averiguar Cómo detenerlo Pero supongo que no fue así Imagino que pillé la enfermedad Y me quedé atrapado En mi propio sueño El alcalde trató de ponerse en pie Pero fue incapaz De mantener el equilibrio Fijó la vista en sus piernas Que intentó averiguar Cómo funcionaban Luego miranía Sin cogido de hombros Si me da palabra El joven se agachó Y voy al alcalde Póngase de pie Parece que me va a llevar Un tiempo a acostumbrarme A la vida real Comenzó el alcalde Con la sonrisa Por uno de los labios Seguro no tardas En aprender lo básico Responde Vais Ahora es lo mejor Será que vuelvas a casa Y descanses No, responde el alcalde La acción Es un estado de espérense No, no puedo Algunos aldeanos Siguen atrapados En el sueño mortal Tengo que rescatarlos El alcalde se agropasa lentamente Hacia el árbol divino Sobredado en el centro de la aldea Entonces se inclinó la cabeza Y le hace un silencio Este árbol es sagrado Explicó una vez Terminó sus rezos Es el guardián de la historia De esta aldea De sus recuerdos Las supersticiones Solo dificultan más Nuestra misión No deberíamos tener fe En los dioses El alcalde le llegó con la cabeza En los dioses no En las palabras La leyenda dice Que nuestro árbol Era una poderosa magia Conocida como el verso sellado Nier y Vais No pudieron contener La sorpresa Habrán encontrado De sus objetos En lugar más insospechado Le está cortando La letra Sin duda Esto es un golpe de suerte Murmuro Vais Mientras los tres se despedían Ni he recordado El tiempo extraño De la verdad El acertijo Y a las mismas palabras Le he dedicado Hace mucho tiempo En el sentido Que nada tenía que ver contigo Me decía El alcalde ¿Qué pasa si puede significar eso? Mientras militaba Pero de la vista En el firmamento Sabes una cosa Dijo con suavidad Tras una vez extraño Pero tengo la sensación De que yo también Te he visto antes Ni he tratado de mantenerse serio Pero no lo consiguió Aunque el alcalde No padecía darse cuenta Un déjà vu ¿Verdad? Seguro que no es nada Ni he asintido al alcalde Sonrió Pero por dentro Me esperaba darle más vueltas Algo que no me encaja A su alcalde Y sus palabras ¿Qué está pasando aquí? Este acertijo Me va a ir siendo El más difícil de todos Ha sido bizarrísimo En realidad Hostia Hay que hacer esto Ocho veces Beso sellado Ejecución oscura Hace votar Pichón bajo el suelo Pero te he dado a los amigos Hostia Este es el guapo Este es el guapo Para un versito Eso no tomó mucho esfuerzo Sí Es casi como si alguien Estaba guiando A esta ciudad No pienses ¿Va a estar todo dormido? Me va a puto Querer pegar un tiro Si tengo que hacer esto Ah, pero me dice Que vuelva Este es el árbol Este es el árbol Y este igual Y este igual Ya tenemos el verso sellado Voy a guardar No es que me tengo que repetir esto Ha sido una bizarraba Lo que te digo Creo que ya llevo una hora Así que Creo que lo vamos a dejar aquí Bastante increíble ¡Hala! Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós